Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues he decidido hacer este directo, a ver si se va conectando la gente. He decidido hacer este directo porque iba a hacer unos tutoriales de maquillaje, de peluquería, que me los habíais pedido, y digo, bueno, pues lo voy a hacer en directo y luego lo guardo. Y así, si alguien me quiere preguntar algo en directo, pues... Hola a todos, hola Silvia, ¿qué tal Laura? ¿qué tal Rubén? Hola a todos. Bueno, no me voy a extender muchísimo, voy a hacerlo en directo, pero para que tampoco sea una hora. Voy a hacer un maquillaje y un peinado de verano, ¿de acuerdo? Os subía hoy un vídeo con un maquillaje y un peinado que me hice justamente estos días en Conil. Y voy a... al igual que hice el directo de las pelucas, pues hoy voy a hacer un directo, pero de maquillaje, para que veáis cómo me maquillo y cómo me peino, ¿de acuerdo? Bueno, voy a empezar. De momento yo he empezado ya con... Tengo la piel... nada, no llevo filtros, no llevo nada. Llevo la piel limpia, me la acabo de limpiar y... Ah, por cierto, tengo que avisar. Esto es un directo. Aquí puede pasar cualquier cosa. Puede salir Manuela, los perros pueden ladrar, mi marido puede aparecer en cualquier momento. Así es que... todo está permitido. Os voy leyendo cuando puedo, ¿eh? ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Bueno, pues nada, ya tengo la piel preparada. Me he echado unos productos que utilizo. Ya sabéis que cada miércoles voy a Cristina Galmiche, aquí en Alcalá de Henares, y me he puesto un serum y un suero para la piel, para que quede así de brillante y de hidratada, antes de empezar con el maquillaje. Son de Cristina Galmiche. Aquí los tengo, que a mí me encantan. Utilizo mucho sus productos y me encantan. Bueno, sí, que salga Manuela. No queréis que salga Manuela. No. Voy a empezar por el pelo, ¿vale? Yo en verano prácticamente no me hago absolutamente nada. Me estoy dejando el pelo largo, y como ya sabéis, bueno, me echo mechas en mi color de pelo natural, me lo estoy dejando largo, y entonces lo único que hago es echarme un producto, que os voy a enseñar a continuación, que es este, que es mi favorito. Llevo años, y cuando digo años, son muchos años. El Potium 9, seguro que todos lo conocéis, chicos y chicas. Esto hace efecto mojado, es como una crema hidratante para después de la ducha, cuando tenéis el pelo mojado. Os lo echáis. Con el pelo mojado hace todavía más efecto, más efecto como mojado. Yo me lo he hecho así, ahora lo tengo en seco, pero para que veáis, ¿de acuerdo? Me voy echando. Es hidratante. Vale también cuando salís de la piscina o cuando vais a la playa, o por ejemplo, que no os apetece hacer nada, después de la ducha con el pelo, os lo echáis, hidrata, y te queda como... No te queda duro el pelo, ¿eh? Te queda como... Como... Pues eso, como si fuera efecto de agua. Como de mojado. Yo me lo pongo así, me lo peino todo para atrás. Sí, ese es Sebastián. Sí, justo. Sebastián. Potium 9. Es mi súper favorito. Súper, súper. Un foco. ¡Ah! No tengo foco. Estoy con luz natural, chicos, para que se vea todavía mejor. Bueno, pues ya me lo he echado. Yo lo que hago es que con las horquillas estas, me hago una especie de medio moño. Me he aficionado, en vez de la goma que rompe más, pues me he aficionado a esto. Con el pelo corto también sirve. Sí, 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 sí. No, no. Esto vale para todo. Y el pelo largo también. Me voy haciendo así, como una especie de moñito. A ver si se ve. A ver si se ve. Así. No sé si lo estáis viendo. Luego me pongo otras horquillas a los lados. Para que no se me venga para delante el pelo. Así. Así. Y esta zona de arriba. A ver, yo normalmente me lo echo con el pelo mojado. Con el pelo húmedo. Pero bueno. Así, así. Todo bien pegadito. Un poquito más. Y aguanta, ¿eh? Si te lo echas por el día. Si no te lo peinas. Porque una vez que se peina. Es verdad que pierde el efecto mojado. Pero si te lo pones así. Pues nada. Ya lo tenemos preparado el pelo. Muy fácil. Muy sencillo. ¿Lo veis? Voy a ponerme así para que se vea un poco más. Bueno. Esto para el pelo. Fijaos que sencillo. Aparte, te lo pones en el pelo. Y ya te está hidratando. Y te puedes ir a cenar. Al mar. Donde quieras. Es una hidratación. Y te queda el pelo bastante bien. Bueno. Voy a empezar con el maquillaje. Yo soy muy rápida para maquillarme. O sea que esto no va a ser de media hora. No os preocupéis. Os voy enseñando. Algunos productos ya habéis visto porque ya los he utilizado alguna vez. Ya llevo el serum en la cara. Esto es un... Esto es un tapa ojeras. Es comúnmente llamado tapas ojeras. Yo me lo doy con... Con... Así... Con los deditos. Este es de Givenchy. No sabría deciros el número 12 de Givenchy. Pero bueno. A ver. Os voy a decir una cosa. Los dibujitos de la Manuela. Que está viendo Disney. Está por ahí. No hace falta que compréis los mismos productos. Con un tapa ojeras que tengáis. Con un corrector que tengáis en casa. Es suficiente. Simplemente para iluminar esta zona. Ese está bien. Pero vamos. Que os puedo decir. 50 más. Este se llama Tent Couture Eyewear Concealer. De Givenchy. Vamos. Lo tengo hace como dos años. Utilizo muy poco. Pero bueno. La base. Me voy a echar ya la base. La base esta es de Lancome. Tent Miracle. Y este es el número. El 010. Que es mi base. 010. A ver si se ve bien. 010. Vale. ¿Qué color llevo de uñas? Azul turquesa. Fijaos lo que yo me he hecho. Nada. No hay menos. Hago así, 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 así. Y es más. Os voy a enseñar una cosa. Un poco de la crema de Cristina Galmiche. Nada. Un poquitín del maquillaje. Lo mezclo. Y es una crema hidratante con color automáticamente. Así rebajamos también el efecto del maqui. El maquillaje. Para que no parezca demasiado. Para que no se quede demasiado compacto. Que a mí no me gusta el maquillaje demasiado cubriente. Así es que me lo he hecho así. Yo sé que esto es muy poco profesional. Lo digo siempre que me maquillo. Pero no soy profesional. Básicamente. Así es que... A ver. ¿Cómo huele lo del pelo? Huele riquísimo. Tiene un perfume dulce. No sé si es melón o algo así. Me huele fenomenal. La línea de Sebastián huele buenísima. Las lacas, las brumas, los aceites. Huelen todos fenomenal. A ver. ¿Cómo va esto? Me lo bajo un poquito por el cuello. Ya habéis visto que he mezclado el serum de Cristina Galmiche junto con la base de Lancome. Y queda pues eso. Un efecto de... Bueno, de mi piel. Que está mi piel ahí porque se ven imperfecciones. Se ven las pecas. Se ven cosas. Pero para maquillaje de verano, ¿qué queréis? Si es que tampoco se puede ir con una puerta. Bajo por aquí porque es verdad que yo el tema de la cara la tengo un poquito más de color que en el cuello. ¿Veis? Esta es la base. ¿Y dónde lo compras tú lo del pelo? En peluquerías o también en portales de internet. Buscar Potium 9 o Sebastián, la página de Sebastián y os lo mandan. O sea que no... ¿Se puede hacer con cualquier serum? Sí, Paqui. Sí, absolutamente. O con una crema. Crema o un serum mezclándolo con vuestra base de maquillaje normal. Os lo echáis junto y con una crema. Y queda así. Ya veis. Lo que se trata es de unificar el tono. Más que nada. Porque yo tengo también rojeces. Ya sabéis que yo tengo psoriasis. No la tengo en la cara, obviamente. Pero tengo una piel complicadita. Aunque vosotras la veáis muy bonita. Pero yo me la cuido. Entonces, cada miércoles voy a Cristina y ella es la que me hace los tratamientos de oxigenación. Bueno, voy a seguir. ¿No te das crema solar? Sí, sí que me doy crema solar. De hecho, en vez de poneros el serum, puede ser crema solar y la base. La crema que yo tengo es de Cristina también. Y es muy ligera. Puedo mezclarla con la base y no me queda pegote. Voy a seguir. ¿De acuerdo? Voy a seguir con el colorete y con todo. Yo tengo esto que me lo han regalado. Que es de Charlotte Tilbury. ¿De acuerdo? Esto es un todo en uno. ¿De acuerdo? Aquí viene todo. Excepto esta sombra que se me ha caído la paleta. Y se me ha roto. Queridos amigos de In House, por favor, mandadme otra paleta que se me ha roto. Así que esa no la voy a utilizar, básicamente. Pero bueno. Bueno, voy a empezar. ¿Qué es lo que hago yo para marcar un poco el contorneado de la cara? ¿Vale? Os voy leyendo, ¿eh? ¡Ay! Rafa, que estás ahí, guacambero. Bueno, voy a utilizar. En este pack viene desde coloretes, iluminadores, para el contouring, las sombras de los ojos. O sea que os lleváis este en el bolso y vamos, que ya tenéis todo. Este se llama Instant Look of Love y Pretty Blush Beauty. Hay dos. Este y otro más. Yo tengo los dos, pero hoy me voy a pintar con este. Venga. Voy a empezar por este de aquí. Con esta brochita que tengo, lo que hago es marcarme el pómulo. La raya. Os ponéis así un poco como... Así. Y hacéis todo el contorneado un poquito de la cara. Podéis pasar, ¿eh? Están entrando Miguel Ángel y la niña asustadas como si no... Estoy haciendo un directo, no os preocupéis. Entonces me voy dando por aquí como si me hubiera dado un poquito el sol. Tampoco os paséis mucho. Si os dais por aquí, parece como que tenéis todavía más pómulo. Que muchos me decís, no te pongas, no te operes, no te pongas pómulo, no te pongas. Mis amores, estoy embarazada, llevo sin hacerme nada en la cara. ¡Años! Así es que no mintamos, ¿vale? Estos son mis pómulos. Venga. Por aquí... No llevo filtros. ¿Vale? Este vídeo no lleva filtros. Así es que lo que veis es lo que hay. Ni más ni menos. Vale. Lo marco por aquí, ¿de acuerdo? Marco todo lo que es el contorneado. De aquí, de aquí y bajo. ¿Veis? Mira. Me encantaría tener esos pómulos. Yo no tengo. Gloria. Tengo muchos amigos cirujanos, si los necesitas. Porque no pasa nada. La cirugía viene utilizada, ayuda y sube la autoestima. Yo soy muy pro de la cirugía. Estoy operada de la nariz y de los pechos. Y estoy encantada. Siguiente. Me voy a dar un poquito aquí, en la naricilla. Miguel, me quitas la luz, por favor. Aquí, justo en el tabique, en el centro. Como si me hubiera dado un poquito el sol. Un poquito más. Aquí. ¿Lo veis? Así un poquito. Ya está. ¿Y qué más? Vale. Sigo. Esto sería un poco como el... El contouring ese que le llaman. Y ahora, con esta otra brochita, voy a coger de aquí un poquito de blush, que es súper bonito. Hago así. Es como si fuera un melocotón. Aquí, en la zona de, como le dicen, de la manzanita. Y aquí, en la naricita, un poquito también. Así. Esto es como si fuera salud, como decían nuestras abuelas. Así. ¿Vale? Y... ¿Qué más? Os voy leyendo, ¿eh? Bueno. ¿Cómo va la cosa? ¿Va bien? Va bien. Bueno. Seguimos. Con toda esta paleta, ¿vale? Solo estoy utilizando todo esto. Voy a seguir con este. Este color es precioso. Es como si fuera un topo... Eh... Sí. Como un marrón... No sé cómo explicarlo. Es como un marrón con brillo. ¿Vale? Voy a empezar aquí el ojo. Nada. Me decís que tengo mucho arte. No, no tengo arte ninguno. Lo que pasa es que hay que ponerle ganas. Y maña. Así. Le voy dando y lo voy difuminando hasta con el dedo, un poquito. Esto sería como la base del ojo, ¿vale? Para darle un toque de tono. Para que quede un poquito de brillo. ¿Lo veis cómo queda? No sé si se ve bien. Ahí está. Ahí está. Un poquito. ¿Veis? Ya está. Y luego tengo otra. Con esta brochita cambio. Y le voy a dar el tono un poquito más oscuro, que es como si fuera un canela, por ejemplo. Y esto para la cuenca. Para la cuenca del ojo. Hacemos así. Y un poquito, ¿eh? Nos pasáis mucho. Y difuminamos, difuminamos, difuminamos. Fuera, fuera, fuera. Así como para afuera, para afuera. Así, así. Así. ¿De dónde es la paleta? De Charlotte Tilbury. Mojo otra vez. Pin, pin. Y vuelvo a poner otra vez aquí, un poquito. Para afuera. Los difuminamos para afuera, para afuera, para afuera. Así. Así. Y con el dedo también quedan muy bien y quedan más naturales. Utilizar las manos. ¿Qué producto utilizas para las ojeras? Lo he enseñado antes. Este de Givenchy. Yo no tengo mucha ojera, también os lo digo. Por eso utilizo unos correctores de colores normales. Pero los hay verdes, los hay amarillos, los hay rojos. Dependiendo de la ojera que tengáis. Vale. ¿Lo veis? Es un ojo normal y corriente. Y he utilizado esta sombra y esta. Son de Charlotte Tilbury. Y ahora, con este pincelito pequeño, voy a mezclar las dos. Pin, 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 pin. Y hago aquí abajo, así. Así. Un poquito. Otra vez. Pin, 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 pin. Un poquito. Me voy a meter el palo en el ojo. Que nunca me he maquillado así. No te mancha la zona que cubriste con el corrector de ojera. A mí me pasa y me vuelvo loca. No. Estas sombras, mirad, no están... A ver, yo tampoco me pongo ahí un montón de... De... De sombra. O sea, pero si se manchara por lo que fuera, no pasa nada. Se corrige con un algodoncito y ya está. Ya lo tengo. Tan fácil como eso. Ahora echamos el rímel. Mi rímel, que es un asco. No os lo voy a decir. Porque es que llevo años con este rímel y lo que hago es que le meto el pincel en otros colores. Porque es que me encanta este pincel. Y esta marca que era... Si es que está borrosa. O sea, fijaos cómo está. No me acuerdo ni la marca que era. No me acuerdo. Bell. Tengo de todos, ¿eh? Tengo de Lancome, tengo de Chanel, tengo... Pero este pincel a mí me encanta. Y entonces lo que hago es que lo mojo así en otros... En otros... Qué cutrerío, lo sé. Pero me encanta. Lo mojo en otros botecitos, lo lleno de negro y reutilizo mi pincel, que es el que más me gusta de todo. Eyeliner no. No. Eyeliner no. Yo en verano no llevo eyeliner. ¿Por qué? Pues no me preguntéis. Porque me gustan los looks un poco más naturales dentro de lo que cabe. Ah, sí. Extra de gloss en los labios. De momento todavía no me... En los labios ahora veréis lo que me hago. Que tengo truco... Un poco abajo, pero muy poco, que yo tengo las pestañas larguísimas abajo y se me manchan. Ya está. Fijaos qué fácil. Jo, que esto es muy fácil. Venga. Para las cejas no me hago nada. Me las peino para arriba. Así. Y si en caso de que quisiera, por ejemplo, marcármelas un poquito más, tengo un lápiz de Other Stories de color topo, que es como... Así. Y me puedo dar un poquito. Pero yo no soy de marcarme mucho las cejas. Tengo alguna calva por aquí. Algunas veces me habéis preguntado que por qué no me hago lo de las cejas, lo del tinte ese. A mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta. Nada, pero muy poco. Es que no me gusta. No me gusta esto de pintarme las cejas. Pero bueno. Vale. Peino de nuevo. Ya está. Las cejas ya están. Venga. Voy a lo que voy. Voy a lo que voy, que esto es muy importante. Voy a hacer una cosa muy chuli. ¡Uh! Venga. Labios. Labios. Iluminadores. Iluminador. Charlotte Tilbury. Este es el mejor. Lo tengo agotado ya, el pobrecito. Mirad lo que voy a hacer. Pum. 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 Y mirad. Que esto es una locura. Yo lo sé, pero mirad. Mirad lo que voy a hacer. El iluminador este en labio. Por los bordes aumenta el volumen del labio. Lo juro y lo prometo. Y os lo voy a demostrar. Os lo echáis en el labio. Así. Luego me reparto esto. Y a continuación tengo dos colores para echarme. Tengo este de Chanel, que es precioso. El 154. Que se llama Doceur. En francés. Es que no me quiero poner petardas. Que es algo así, como muy clarito. Y tiene brillo. Que queda así. Se unifica con el iluminador. Y este es el que llevaba yo en el vídeo de ayer. Que queda... Mirad. Qué bonito. Si lo queremos con un poquito más de fuerza, pues ya tenemos el de Mac. Que se llama... A ver. El de Marrakech, por ejemplo. Os iba a poner otro, pero... No lo tengo aquí. Bueno. No lo tengo aquí. Da igual. Me pongo este, que es el de Marrakech, que sube un poquito más. Un poco. Y reparto con el dedo. Es que a mí los labios tampoco me gusta ponerme mucho. Así. Y ya da como un toquecito más mono. Y el tema del iluminador... Ojo, cuidado. Con los iluminadores, que luego en las fotos parece que somos la policía. Con los chalecos antirreflectantes. Aquí voy a quitar un poco porque... Ha salido mucho. Pero bueno. A toquecitos. Este de Charlotte Tilbury, que es una maravilla. Que parece que tienes diez veces más pómulo. Mirad. Mirad qué maravilla. Cómo se difumina. ¿Eh? Y ahora... Voy. Me estáis preguntando por lo del labio. Ahora, ahora os lo repito. Ahora os lo enseño. Aquí lo mismo. Toquecitos. A toquecitos. A toquecitos. Así. Que quede por aquí. A veces me pongo así como un poquito también por aquí. Por el arco justo de la ceja. Mirad. Mirad qué iluminación la cara. Qué natural. Qué maquillaje. Qué maravilla. Vamos. Y no he tardado nada. Por Dios. ¿Habéis visto? Lo del labio yo me he puesto esta barra. Que esta es Marrakech. Se llama así. Marrakech. Ella bien iluminada. Pecaminosa. Efectivamente. Que me gusta la iluminación. Este. El Marrakech. Que es precioso. Encima del iluminador de Charlotte Tilbury. Que es este. El clarito. Porque Charlotte Tilbury tiene varios. Pues el más clarito. Y. ¿Puedes poner la marca del iluminador? Sí señora. Ahora mismo. Este es. Beauty Light One. A ver si lo veis. Y si. Es que se ve al revés. No pone el número. Este es el iluminador inicial. Que sacó Charlotte Tilbury al principio. Han salido en rosas. Han salido en marrones. Pero este es el normal. Este. El que tiene como un irisado. Pero es como perlado. ¿De acuerdo? Chicos. Así estoy. Y así. Sin filtros. Ya veis. Un maquillaje. Fácil. Rápido. Con cuatro productos. Porque he utilizado. Nada. Cuatro cosas. La base. Aquí está todo metido. El iluminador. El labio. El corrector. Y no me da la mano más. Y el rímel. Es que no llevo nada. O sea. Lo lleváis en un mini bolso. Todo. Qué crema de cara usas. Acabo de enseñarlo al principio. Cristina Galmiche. Serum. Y estoy utilizando también un suero. El suero que todavía es más potente. De Cristina Galmiche. Bueno. Que esto es lo que hay. Señores. Y para el pelo ya os lo dije. Lo del Potium 9 de Sebastián. Tenéis el vídeo. Tenéis todos los productos ya subidos. Me refiero que... A ver. Bien cerca esos labios. Mirad qué bonito. A ver. Así. Mirad. Mirad bien el maquillaje con la luz. Que es que a lo mejor ahí no lo veáis bien. Mirad. Mirad el iluminador. Qué bonito. Ah bueno. Perdonadme. Falta hombre. Falta el toque ¿no? Vamos a esperar. Que yo me los había puesto aquí. Falta poneros un súper pendientes. Oye. Que los hombres también podéis utilizar el maquillaje ¿eh? Cuidado. Que hay maquillajes de verano. De sol para hombres maravillosos. Así es que... Y eso al final es adaptar el maquillaje de mujer al de hombre. Al que le guste ir un poquito. Charlotte Tilbury. Patricia. Un buen pendiente mono. Y ala. Y a la calle. Este es el maquillaje. Chicas y chicos. Pues nada. Número de iluminador. No tiene número. Maribel. No tiene... Hacerme ronda rápida ahora de preguntas. Porque voy a cortar que tengo que darle la cena a la niña. ¿Llevas ácido hialurónico? No. Y lo voy a decir de verdad. Al igual que yo soy muy natural y os he dicho que estoy operada de la nariz y estoy operada del pecho. No llevo ácido hialurónico. ¿Me lo he puesto alguna vez? Sí. Hace muchos años. Llevo desde que nació en Manuela sin hacerme absolutamente nada en la cara. Nada. Me he hecho tratamientos de vitaminas. Me he hecho tratamientos de vitaminas de mesoterapia que llevaban ácido hialurónico, radies, Q10, vitamina C. Y eso lo que te hace es como efecto tensor y te hace también... Te da luminosidad. De hecho, fijaros. ¿De acuerdo? Yo tengo mis arrugas, tengo mis cosas, pero... Pero obviamente voy con la cara muy hidratada. Me cuido mucho. Estoy embarazada. Es importante decir, en el embarazo no se pueden hacer tratamientos absolutamente de nada. Ni siquiera máquinas, ni láseres, nada. Así es que... ¿Tus labios son naturales? Sí, mis amores, sí. Muy a pesar de lo que digo, la gente son míos. Son míos. Y es más, si algún día me los hiciera, lo diría. No tengo ningún problema. Ninguno. Al igual que estoy operada de la nariz y lo dije, y del pecho, tres veces. Una, dos y tres. No tengo ningún problema en reconocer mis operaciones de estética. Ninguna. Y si las necesito, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Así es que... Vosotros, nada. Creerme a mí. No lo que dice la prensa. Creerme a mí. Alguna cosa necesito, pero bueno. Estoy estupenda. ¿Por qué te quitaste los implantes del pecho? ¿Por salud? No. Me quité pecho porque tenía excesivamente mucho pecho. Me lo he quitado tres veces porque la primera vez me lo quitaron me seguí viendo mucho. Me pusieron unos implantes para subirme y elevarme el pecho y no me gustaron. Me volví otra vez a operar. Me pusieron una 90 con implantes y no me gustaba. Y una vez más me los quité y me quedé con una talla 85-90, pero pequeñita. Y así estoy. Y así me he quedado. Ahora me ha crecido un poquito el pecho y estoy contenta porque con el embarazo me ha crecido. Y lo tengo como los pitones del toro. Como un miura. Así. Bueno, lentillas azules. No, mis amores. Estos ojos son míos de siempre. Ya está. ¿Cuándo te operaste en la nariz y notaste el cambio en la voz? No. No, 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 no. Nada, nada, nada. De hecho, estoy operada de sinusitis. O sea, yo tuve sinusitis crónica. Estoy operada dos veces. Hijo mío. Os estoy contando todo lo que tengo. Todas las enfermedades y todo. Entre la psoriasis, entre el estrés crónico, la sinusitis que padecí, que ya no la tengo. Gracias a Dios. Os estoy contando todo. Que no cambié, no me cambió la bondada. Nada, no, no, no. Para nada. Yo me acabo de operar de reducción de pecho y madre mía, qué dolor estoy pasando. Pobrecita. Calmantes, calmantes y tranquilidad. Y no cojas peso. A ver, los labios no son tuyos. No, son tuyos si quieres. Anda, dejaros de tontería. A ver, ¿vives en Orovillas? Sí, estoy viviendo en Orovillas actualmente. ¿Quién me operó la nariz? Juan Peña. ¿Juan Peña? No. ¿Cómo se llamaba? ¿Miguel? Mi doctor de la nariz. ¿Cómo se llamaba? Juan Peña, ¿no? Juan Peña, Juan Peña, Juan Peña. Juan Peña, que es un doctor, ya es mayor. No sé si sigue operando. Me operé hace siete años. Y la verdad es que es maravilloso. Maravilloso. ¿No vas a enseñar la barriguita? A ver, un poquito. Tampoco tengo mucha. Es un poquito solo. Se me va anotando. Lo que pasa es que yo tengo barrigas pequeñas. ¿Llevas ácido? No, no llevo nada. No llevo nada. Y menos ahora. Os lo vuelvo a repetir. Que en el embarazo no nos podemos hacer tratamientos. No se puede. Está prohibido. ¿Vale? ¿Irías a más singer? Sí. ¿Por qué no? Pero no, no estoy. A ver si os enseño tu casa nueva. Cuando esté terminada, sí. Seguimos con obras, ¿eh? No os miento. Tengo obras todavía aquí fuera. ¿Qué te echas en el pelo para que te crezca tan rápido? Nada. No me he hecho absolutamente nada. Me lo dejo crecer. Me hago coletas. Ya lo he dicho alguna vez. Coletas, moños, me pongo cosillas, pero no hago nada. Absolutamente nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me encantan las mechas. Pues son mi base natural con alguna cana y me las hace Andrés Navas. Mi peluquero de hace unos años y estoy la verdad que muy contenta con él. Es el único que me toca el pelo porque ya he pasado por muchas cosas y ya no me lo quiero tocar más. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Fotos nuevas pronto? Sí, va a haber fotos nuevas pronto. Y bueno, ya está. Si no tenéis ninguna pregunta más. Hay un pesa por ahí que lleva diciendo lo del ácido. Tú sí que eres ácido, mi amor. Tienes un humor muy ácido. Ay, de verdad. A mí me gustaría que cuando decimos las cosas, sobre todo las que decimos las cosas de verdad, las que no mentimos, a ver si nos hacéis caso un poquito, porque hay algunas que mienten, pero yo no. Yo ya sabéis que lo que tengo que decir lo digo y que no tengo vergüenza ninguna. Así es que de verdad, si digo que no tengo, es que no tengo. Y si digo que me he operado, es que me he operado. Así es que, venga. Es una camisa, un vestido. Es un vestido. Me lo compré en Conil en estos días, en una tienda muy chula que se llama Lola Lola, que está ahí al lado del arco. En Conil. Miguel, el pintalabios, me lo perdí. Bueno, el pintalabios ya os he dicho que era de Mac, este, que es el de Marruecos, y que va mezclado con el iluminador de Charlotte Tilbury, que lo tengo aquí. De todas maneras, revisar el vídeo, que lo voy a dejar subido. Adiós, Miguel. Voy a dejar subido el vídeo para los que queráis verlo. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, ahora sí, un beso muy fuerte. Espero que os valga este vídeo, que os he hecho una mano. Me he enrollado, al final, con otras cosas que no tenía y tenía que haber subido solamente el maquillaje y lo del pelo. Pero bueno, ya sabéis que al final, para una vez que hago un directo, voy a hacer un directo estos días, si queréis, sobre el embarazo, ¿vale? Que así no mezclo. Manuela, saluda, puedes saludar. Ven, hija. Hola. Hola. ¿Quién es esta niña tan guapa? La checha. Tenía que aparecer, eso sí. Les mandamos un besito, ven, siéntate aquí. Vamos a darles un beso. Es que tú no me has dejado. No te he dejado porque es que Manuela, cuando se mete y se empieza, ella siempre quiere que la maquille, ¿verdad? Ella quiere que la maquille, que le haga así, que le haga así. Y entonces, pues claro, luego los vídeos sale ella y me tiro más tiempo hablando con ella que maquillándome. Pero bueno, nos vamos a despedir. Le vamos a mandar un besito a la gente, ¿quieres? Sí. ¿Les mandamos un besito? Adiós. Adiós. Muchos besitos. Chicos, hasta pronto. Dile adiós. Hasta pronto. Mua.